Aquí un poquito mejor, ¿no? Sí, es un lugar bonito. Estamos con Ulises, es el director de este maravilloso documental. Queríamos hacerle un par de preguntas. Yo trabajo en el ámbito de la documentación de los archivos. Entonces, bueno, esto es fundamental en una película documental, el uso y abuso incluso de los archivos, ¿no? Y me gustaría, si es posible, Ulises, que comentaras pues todo ese proceso de documentación, de preparación, por qué acudir esos archivos, cómo se llega ahí, etcétera, etcétera. Sí, puede ser. Bueno, digamos, el proceso de construcción de la película, la primera parte, evidentemente, de una película como esta fue la investigación en el campo. No hay, respecto al tema de los ingenios azucareros, de toda la fábrica donde se produce el azúcar, o así la llamamos nosotros, en la Argentina al menos, y todo el mundo de la cosecha, en la caña de azúcar, hay muy poco material literario escrito. Entonces, hay algo, hay. La investigación fue, más que nada, de campo, en las comunidades collas, que son las comunidades indígenas, donde yo les entré, bueno, por esta ligación familiar, familiar, como se llama la película. Entonces, la investigación fue, básicamente, en el campo y hablando con las personas que estaban involucradas en este tema, tanto los zafreros como los industriales. Y luego el proceso de guionado y de reproducción y de rodaje de la película. Y una vez con la película ya rodada, bueno, como todo documental, creo, el guion no lo terminás de escribir nunca, ¿no? Entonces, en la mesa de montaje empezamos a necesitar material de archivo. Y ahí, a través de esa necesidad, también se produjo una profundización en el tema. Y bueno, y ahí fue que salimos a buscar material de archivo en distintas instituciones que hay en Argentina. El Archivo General de la Nación, como todo en Argentina, está medio devastado, pero a la misma vez a uno se le permite navegar los archivos y bueno, fue entre cosas muy buenas. Y también fui a archivos provinciales, y distintos tipos de archivos. Y bueno, fue como una cosa ayudó a la otra. Por un lado, se nos había aparecido la necesidad narrativa, dramática, de profundizar la historia. Y a la vez, cuando aparecieron archivos, encontramos nuevos detalles y nuevas líneas dramáticas o narrativas que aportaban a que el interior fuera más profundo o a contarla de una manera más comprometida también. ¿Tú o con todo ese material que habéis utilizado? ¿Qué se hace? ¿Se devuelve? Se devuelve, se entregan copias. En el caso puntual del Archivo General de la Nación, se entregan copias. No original. Otra pregunta con relación a la documentación. En Internet, no sé si habéis utilizado Internet como fuente de consulta para ver qué cosas hay en la red, en relación con esta zona. Por supuesto, Internet muchísimo. Pero solo como fuente de consulta. Por todo lo que es audiovisual, el Internet está bastante degradado y no sé que sea muy pesado. No sirve como material para poner una película. Como consulta, sí. Pero de vuelta, no es mucho lo que hay escrito sobre el tema. Es un tema que está bastante sotoboche, digamos, o sea, por lo bajo. Entonces, bueno, era una historia que en la Argentina no era conocida. Así que es que fue un gran millón de Argentina. ¿Qué parte crees que tiene de intención, de la recuperación de la memoria histórica de Argentina, pero no de la memoria histórica que siempre se recuperaba en línea, o de la que a lo mejor incluso no se atreve a recuperar, no de esta cosa de la dictadura de muchos tiempos, sino de ir más atrás y decir, bueno, también había historia y también es de esa historia a lo mejor que se produjo lo otro, ¿no? ¿Qué parte crees que tiene de intención esa posibilidad de determinada política? Y, mira, yo creo que la mirada política, siempre que una mirada se posa sobre algo, o sea, un hecho histórico, una persona, una circunstancia, la realidad, por izquierda o por derecha, con voluntad o sin voluntad, siempre es política. Y... En el caso particular de esta película, yo creo que es una mirada así, muy profundamente política, no partidista, porque no conforma... La articulación es una mirada conformada a través del punto de vista de un partido político, ni siquiera de ninguna ideología que ostente ninguna organización. Creo que es una mirada profundamente desobjetiva y personal, no por eso menos política, digamos, pero sí intentando echar luz ahí donde no había. Creo que, evidentemente, esa era la intención. No sé si lo habremos logrado, pero por la repercusión que la película está teniendo todavía de público en Buenos Aires, creo que, bueno, por lo menos se ve y se sigue bien. Lleva un año y medio en cartel, más de un año y medio en cartel en Buenos Aires, y más de 150.000 espectadores. Bueno, tanto en Buenos Aires como en España, creo que en cualquier lugar del mundo, una película tan chica como esta puede lograr ese suceso. a mí me llama poderosamente la atención porque no lo he esperado tampoco. Entonces, bueno, todo eso también hace que sea político, porque si vos producís un mensaje, podrás pasarlo. y con respecto a lo que decías de que es una película chica, ¿cómo has conseguido la financiación de una película como esta? ¿Cuáles son las fuentes que más podemos financiar? La financiación para una película como esta es bien difícil, pero en Argentina se producen películas de esta envergadura, unas 60 películas por año, más o menos. y hay diferentes líneas de subvención o subsidio, decimos nosotros, de institutos de cine a pedir. Porque no hay mucho dinero que dan, pero te alcanza para hacer la película. Nosotros tuvimos una de estas subvenciones y lo que pasa es que el instituto de cine te paga al final, no te adelanta dinero, a no ser que te endeudé, no pasa qué no queríamos hacer. Y contamos con una coproducción, con un coproductor húngaro, que le aportó un poco de dinero para iniciar a las atodadas de eso. Pero básicamente está hecha a todo. Y después tuvimos otros apoyos, como por ejemplo, una institución de educación, que es la Universidad del Cine, que nos dio parte de la coproducción, y también conseguimos poderlo tener. Todo muy chiquito, pero se armó como un grupo de gente que fue portada. ¿Sólo va a ser? ¿Capitales o cosas? Y así, comentabas también el tema de la repercusión. Bueno, me hay una cosa que me ha parecido bastante interesante, dentro de cómo planteabas la parte más dramática, quizás, no la tan política, sino más la dramática, de que parte de ti, digamos, es algo muy personal, muy familiar, es familia. y me resultaría curioso saber cómo después repercutió el resultado de la película sobre esa familia que tenían a ese héroe, esa visión de héroe, cómo es alterada, o si es alterada, o no es alterada, lo más mínimo, o te han dejado de hablar, o qué sé yo, no sé. Hay de todo. ¿Está lo que me dejaron de hablar? ¿Te dejaron de hablar? Pero, una familia siempre salió muy grande, ¿no? La tratas con respeto, pero te digo que, creo que no hay una cosa así, agresiva, de que ahora son los malos, ¿no? Pero dentro de estos juegos que van a hablar... Mira, lo que es la familia más pequeña, que son mis padres y mis hermanos, yo creo que no... Mi mirada tampoco surgió de la nada, no hay una situación. También un poco, porque mi familia, más núcleo familiar, no hay ningún problema, creo que están todos de acuerdo con la mirada. Luego, después ya tíos, primos, cuanto más lejanos, más les... les fue molestando. Y hay unos cuantos casos de que ya... Directamente no nos vimos más. Pero bueno, era lógico que así pasara también. Eche de menos eso, ¿verdad? Eche de menos el... A ver qué pasa. Y ahora qué tal, ¿no? Después de esto, qué tal... O... Bueno, no sé. Pero bueno, ese es el resultado. Pero yo creo que es más importante que el resultado a nivel familiar hubo y de alguna manera sigue habiendo en el público argentino un resultado bastante significativo a nivel, sí, social. Bueno, la película ha tenido y sigue teniendo muchísimo público. y el problema indígena, el problema social con los pueblos aborígenes en la Argentina es un problema históricamente... al que no se mira, que los pueblos indígenas son históricamente marginados y históricamente también en la educación argentina nos enseñan que donde había indígenas ya no hay más. Y paradójicamente, está comprobado científicamente por el CONICET, que es una institución nacional que regula las ciencias, el 54% de los argentinos portan sangre indígena. O sea que es una sociedad que es mayoritariamente indígena. Muchas veces los argentinos o los porteños, los naturales de Buenos Aires miramos más a Europa que es el interior del país y todos estos temas que no se toman. Bueno, por suerte, la película en Buenos Aires tuvo muchísimo público y bueno, creo, si algo bueno puede haber producido, espero que lo haya hecho, es que se hable del tema. Que ese problema se ponga en boca del pueblo. Que es una forma de encontrar una solución. El tipo de público que ha asistido esos 150.000 espectadores son de culturas varias, universitarios, gente del pueblo, medios de comunicación, por ver el nivel de personas que interesan al tipo de... Tenemos distintos canales de distintas pantallas, digamos, en Buenos Aires. Ahí tenemos una sala donde la película está así hace más de un año y medio, que es una sala, podría ser algo parecido al Pequeño Sin Estudio, incluso yo cuando vine a Madrid vine buscando una sala similar a la que tenía Buenos Aires. Lo encontramos acá con José Gado, que es el consumidor. muy buena voluntad para hacer, para llevar adelante este proyecto. Entonces, bueno, bueno, ya tenemos una sala que creo que es en un museo, a diferencia de esta, como podría ser la Casa de América, como le digo, la Casa Encendíndida. Y en esa sala hay un público que es sumamente heterogéneo, hay de todo, pero sí es un público destruido, más bien, de clase media, alta, pero hay de todo, es un público que es notablemente heterogéneo y mayor de 25 años. Y por otro lado, hicimos un trabajo también, desde que empezamos a mostrar las películas, de mostrar en escuelas, en escuelas públicas para chicos de lo que para nosotros es cuarto año, que son chicos de 16 años, no sé aquí, ¿cómo se llama? No sé, yo ahora mismo tampoco. Y a lo largo de toda esta época, de todo este año y medio que la hemos, se está mostrando en Buenos Aires, que todavía sí, la habrán visto alrededor de 500 chicos por semana, de 500 a 1000 chicos por semana. Así que hay un público que es totalmente diverso, por eso incluso hemos sido escuelas por toda la ciudad, y por todo el país. Y luego hay otro público más que es el público en el interior del país, en abril hicimos un estreno masivo en todo el país, la estrenamos en más de 20 ciudades de toda Argentina, y ahí la verdad que no sé quién la fue a ver porque soy uno solo de las 20 ciudades. Y luego hay otro público más que es el público propio de la región donde filmamos la película, que es La Quebrada de Humahuaca e Iruya, que es en los Andes al noroeste del país, que es una zona que desde hace 4 o 5 años está recibiendo muchísimo turismo. Entonces en el verano llegan cientos de miles de turistas y este verano ¿qué pasó? Y el verano anterior se daba todos los días la película en dos o tres pantallas en la región. Que no son ni siquiera cines, puntualmente en bares. Pero cuando habían puesto pantallas gigantes y cobraban el trato y llenaban ahí. Así que ahí hay otro público que es el público de la película. Así que ¿quién es el público de la película? Yo gratamente creo que es muy diverso, de gran diversidad. No sé aquí en Madrid qué va a pasar. ¿Qué perspectivas hay de difusión aquí en España? Y bueno... ¿Algún festival? ¿Algún... ¿En la función de prensa? Aquí está. No, festivales por ahora no. Ya estuvo en varios festivales aquí. En Documenta Madrid, estuvo en Cádiz, en Urival hace el año pasado. Estuvo en Barcelona también. Pero bueno, ahora la idea es entrar aquí y ver qué pasa aquí con el público. Y si hay interés de las escuelas también ir a las escuelas y llevarlas a más salas. Si hay público o más salas, más ciudades de España. Bueno, queremos qué pasa. En la universidad se podría también difundir porque hay muchas proyecciones de todo tipo. ¿Y proyectos anteriores ha habido... ¿Qué producción has hecho algunas otras cosas anteriormente? Sí, sí. Yo soy... En realidad, mi formación es como técnico en la industria del cine. Yo trabajo desde el año 92 y esta es la primer película mía que hago. Así que he hecho otras cosas, pero cortometrajes y cosas para televisión. Como película, largometraje, documental, que sale a las salas de cine es la primera, la ópera prima, digamos. ¿Y para más adelante algún proyecto que estés preparando como consecuencia de... Y del éxito, además, ¿no? Sí, o como consecuencia de esto, como secuela, a mí me... Esta película creo que habla de muchas cosas. También habla sobre la apropiación y el uso de la tierra. Distintas miradas sobre la apropiación y el uso de la tierra en una cuestión puntual de una región de Argentina ante un hecho industrial como es el azúcar, ¿no? Y también vengo trabajando ahora sobre la ocupación, la apropiación y el uso de la tierra en la región metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad monstruosa, enorme. El Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que se llama lo que está por afuera, digamos, como sería acá la M30, ¿verdad? que la General Paz la avenida General Paz. Bueno, el Gran Buenos Aires es gigantesco, es enormemente pobre y enormemente rico y a veces dividido por un muro donde está una organización privada de un lado y un barrio con mansiones y piscinas y jardines y muro de por medio lo que nosotros llamamos Villa Miseria que son casas de chapa y cartón pero muro de por medio si usted lo ve desde un helicóptero es impresionante. Entonces, ahí me empecé a pensar en el tema de la apropiación y el uso de la tierra en el área metropolitana. Bueno, sobre eso estoy trabajando. Creo que también es, así como esta película tiene algunos rasgos que la hacen universal como es el tema de la migración y la explotación del hombre por el hombre. Creo que la ocupación y el uso de la tierra es también un tema que se hace universal en toda la sociedad mismo aquí en España la ocupación y el uso de los pisos es un conflicto de hoy por hoy. Me ha llamado una cosa la atención porque nos llegan de Argentina ya hace años noticias bastante trágicas en cuanto a gente que se muere de hambre. Claro. Sin embargo aquí con esta pobreza que hay, ¿no? La gente no pasa hambre vive del trueque del cambalache, ¿no? Esa es la pobreza del campo. La pobreza del campo es sumamente digna. Además, si uno piensa que es la pobreza del campo pero además es con un rasgo cultural distinto. Culturalmente ellos viven en su cultura, a su manera. Se puede ver como pobres, pero en realidad no son pobres. Tienen muchísimas hectáreas de campo de las que en el caso de las comunidades que yo firmé son propietarios son propietarios, hay otros casos en los que no son propietarios. Tienen majadas enormes, ovejas, tienen varias casas, parece pobre si uno lo mira con una mirada occidental, si uno lo mira desde el otro lado no son pobres. La pobreza, en el caso argentino que yo más o menos conozco, la pobreza más tremenda y donde se pierde la diner humana es la pobreza urbana. La pobreza urbana es tremenda. Como le decís, muchas veces he parado por un muro una mansión de un rancho o de un... No sé si el rancho se tiene. Sí, propiedades, chalet... No sé, ¿alguna pregunta más? Podríamos seguir haciendo muchas preguntas, ¿no? Sí, muy bien. Yo he estado en Argentina cinco veces ya o seis, o sea que yo algo con ojo de Argentina, de estos viajes de universidad que pasa a otras universidades, ¿no? Y conoces y viajas por el país, ¿no? Estuve en la universidad Lomas de Zamora, que bueno, que está por una zona muy poblada, ¿no? Y hay muchas diferencias, claro, yo he vivido y no me lo vi en Buenos Aires que Mendoza o que Córdoba o que Santa Fe o que... Todo eso lo conozco, ¿no? Poco tiempo, pero conozco algo, ¿no? Sí, hay problemáticas igual que se abre en Buenos Aires y es mucho más tremendo, ¿no? Pero en todas las grandes ciudades de Argentina donde usted sale de... de giro urbano, más en donde ya se va a la periferia, ahí instalada la pobreza. Lo que pasa es que hay que ir. A ver, está todo centralizado en Buenos Aires, el aeropuerto, todos los aviones pasan por ahí, ¿no? O en Aeroparque, ¿no? Está todo ahí, ¿no? Sí, no, para entrar a Argentina si no entro por Buenos Aires... Bueno, ahora hay un vuelo casi Madrid, Salta. Ah, ¿sí? No sé. Pero... Pero bueno... y después llegan a Córdoba, de Brasil... Claro, bueno, habría un par de colecciones... Pero vamos, son raras, son raras. Pero bueno... Sí, otra... Otras cuestiones... Con respecto a lo que hablabas antes de la distribución, a mí también me ha sorprendido que estuviera subtitulada en inglés. ¿Inglés? Supongo... No sé si es una exigencia o... No, 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 porque... No, 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 porque... Nosotros... Está subtitulada en castellano también en algunas partes. Sí. Que son las partes en las que hablan los collos que hablan en castellano, pero... Se entendía bastante bien. Se entendía bastante bien. Hay gente que no lo entiende. Pero bueno, igual, igual, igual. Por ahí te lo entiendes. Y luego, en alguna oportunidad, ya antes del estreno, la película empezó a girar por festivales al extranjero, así que la subtitulamos al inglés. Y después decidimos pasarla en inglés, porque... Con los subtitulos en inglés, porque siempre viene... Por lo menos en Buenos Aires siempre algún extranjero venía y lo agradecían al extranjero. Y bueno, no molesta, está fuera de la imagen. Y... Y bueno, supongo que aquí también para venir el honor. Estoy seguro. Este... Entonces, bueno, no era ninguna exigencia, sino que... me molestaba y... Me pareció extraño, pensé que igual tendríais algún tipo de contacto que os fuese a hacer en una distribución en algún país. Al menos no de una hispana. Entonces ya... No, no, no. Aparece que tiene que ser un día siempre. Así, claro. Sí. Y... Y con respecto a la música también... La música es... Estaba... Y en los títulos decritos aparece muy poco documentada, por ejemplo, la música. Aparece simplemente... No, no, aparece. El músico original, Ricardo Gilka, y... y músicos que participaron. Y algunos temas son al final también. Pero la música es original para la película y está compuesta por un... Para mí, uno de los más grandes compositores es de música folclórica andina que es de la historia argentina que es la parte de un queridísimo amigo que lamentablemente se murió hace meses atrás. Y... Y... La grabamos nosotros de la música, la edita... El sonido, por ejemplo, de la película está muy bien trabajado. Ahora es una película que, bueno, presupuesto, y documental... Y... La verdad es que sorprende, ¿no? Que... Que el sonido en general de la música, pero no solo de la música, también de hechas entrevistas con el sonido directo que supongo que serán más o menos videdignas en el sentido de que están dentro del autobús, absolutamente dentro del autobús, etcétera, es sorprendente que haya conseguido un sonido de alta calidad. Trabajamos con un equipo de rodaje muy reducido, éramos cinco personas. Y con muy buena suerte, porque... Todos eran compañeros de estudios. Y... Bueno, la encarga del sonido, que es Marcos Dickinson, luego... En ese momento... La película está firmada en el 2002. En ese momento era muy joven, pero ahora... Ahora vive en Inglaterra y hizo... El sonido y la música también de las últimas tres películas de Pino Solanas, de Pino Solanas. Sí. Sí. Es un cineasta argentino de los más reconocidos documentalistas. Más reconocidos documentalistas, pero también de hecho con un montón de películas de ficción. Es un... Es un referente. Es un referente. Bueno, el diseñista de la película ha gustado mucho muchísimo. Lo mismo con el director de fotografía. El director de fotografía, que no es un chico muy joven. Él hizo... Para que quede su vida, aquí se llama Los Simuladores, en una versión española, de televisión. Sí. Bueno, Los Simuladores, una serie de televisión argentina que tuvo un éxito tremendo. Después hicieron la película que él hizo la... El director es Damián Cifrón, que era un chico un poco mejor que yo. Él hizo la fotografía de las dos películas de Cifrón y está como el director de fotografía de los más reconocidos, de los nuevos ahora. Lo cual fue una suerte porque contar con gente tan talentosa cuando todavía no eran conocidos para nada. A mí fue un contagiista, pero fue un equipo chiquito pero que... y de amigos que de repente todos los que trabajaron fue una suerte. ¿Has hecho todo lo que querías hacer en el documental? ¿O ha habido cosas que te hubiera gustado hacer? Rodar, grabar, entrevistar y no has podido por lo que sea. No, no, no. Yo creo que la película que yo quería... Es esa. Sin duda, me siento verla y la veo entera y cada vez que la veo encuentro cosas que seguiría trabajando. Pero... Para mí la película es esa, está terminada y por ahí el aprendizaje será para el próximo proyecto. La historia que quería contar es que me está ahí contada claramente. Por ahí hay algunos detalles estéticos que... que los veo hoy por hoy después de años o algo y luego adelante y bueno, aquí podrían seguir trabajando en un sentido o en otro. Pero creo que ya al ver el fin que está y el aprendizaje es para los años. capaz que dentro de 20 años la agarro y le agrego o le quito a la... la remasterizas. Ya sería otra, ¿no? Ya sería otra. Bueno, pues muchas gracias, Ulises, que tengas mucho éxito y porque es un buen trabajo, ¿no? Yo estoy en la Universidad Complutense en la Facultad de Periodismo por eso pues hablaba de los archivos y de la difusión a través de los medios de comunicación universitarios porque creo que es muy importante lo que tú estás haciendo que es en realidad es la memoria histórica de tu país es el patrimonio. Entonces es muy importante no solamente haberlo producido y haberlo exhibido estar exhibiéndolo sino también difundirlo por muchísimos canales y conductos. Por eso te preguntaba qué público va qué personas están interesadas en ello para que, bueno, la difusión llegue a la mayor cantidad posible de sitios y de personas, ¿no? Por eso hablaba también de festivales de congresos de seminarios o sea, todo esto se puede yo además mantengo un sitio no es como la Netro bueno, es un sitio más universitario como más que se llama Cine.net es un portal donde hay muchas cosas de cine por tanto, esto que estoy grabando te lo voy a colocar en internet lo te lo mismo porque igual es la documentación que me han facilitado, ¿no? Todo eso se puede colgar en la red Sí, hay un DVD que incluye la película Sí El DVD incluye la película pero tiene un timecode tiene varias cosas en la imagen no la película como la viste o sea parecía exagerado una cosa es querer exhibirla y tal y otra cosa es que os podéis saltar cada vez eso es en el DVD y está un poquito de grada por eso es una versión offline ya el blog es en la televisión tiene un timecode y un logo y ¿qué más tiene? ¿tiene un cartel que va a sacar tanto y se puede copiar cartel o sea que se puede utilizar libremente para difundirlo? Lo que pasa es que si lo vas a difundir con eso se va a ver mal lo ideal es para difundir lo que se comunica con nosotros o con José Gago o con Miro Lo que pasa es que el hecho de utilizar internet ya sabes que la calidad no es aunque ya ha mejorado mucho internet pero la calidad no es muy buena es más de efectos informativos pero lo que sí hay en el DVD es un trailer de la película que es si se puede subir internet tranquilamente y hay fotos no dentro del DVD vos tenés que meter el DVD en el ordenador y abrir para ver los archivos hay un archivo con fotos de la calidad incluso la página que hay en la red de la película la sinopsis hay muchas cosas ahí ya lo he visto ahí también se puede bajar el trailer ahí está el trailer de la versión liviana para bajar sí lo he visto así que bueno muchas gracias